Fue alrededor de 7 am cuando los residentes fueron acercados por los sirens de avión. Al menos 12 misiles fueron lanzados en el centro de la ciudad. Como pueden ver detrás de mí, el daño es colosal. Pero la verdad es que ahora no tenemos más información, pero los servicios de rescate están haciendo todo lo posible para poder rescatar a las personas. 8 muertes y docentes de injurias, aunque la caja humana podría subir. Estamos en una situación de caos total. En el futuro de unos minutos, la caja se mantiene. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!